Por un demonio es lo que faltaba Era tan joven Apuntele bien En el tiempo de los apostoles Todos eran muy barbaros Se subían a los árboles Se comían a los pajaros Se subían a los árboles Se comían a los pajaros Se comían a los pajaros Se comían a los pajaros Esta no se ve Mis ojos Ya voliste verga puto Pobre cosita fea Nada ¿Cómo? Asesinato Dami Empezamos fuerte Vamos a ir a tope Pablo ¿Por qué no estamos vivos? Ella quiere que la ponga en cuatro Como la perra que es mi Oh my god 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 Maldita habilidad de la quereta Esa que rompe la pared De una trompada la quereta No No La No 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 No